¡Hey! ¿Qué tal? Esto es Airsoft Integral. Bueno, espérame, déjame la voz. Airsoft Integral y acabamos de llegar a el inicio del evento de Rangers Arcade. Si no están aquí, la verdad se están prendiendo. Yo no juego de eso, sé que va a estar muy bueno porque yo lo he hecho muchas ganas que ya sabes, no quisiera participar. Vean nada más la vista que tenemos, está espectacular. Airsoft Integral 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 Airsoft Integral